¡Queremos verlos bailar! ¡Los don chicas le gustan estar aquí señores! ¡Venemos con el favor de todos los caballos! ¡Señores de los tipos! ¡Señores de los primeros de la Vierta! ¡Los vemos con el favor de todos los caballos! Bueno, ¡señores, todos los primeros de la Vierta! ¡A ver! ¡Ole grande, señores! ¡Es el Rey, señores! ¡Y también es una pedida de leso! ¡Dame un gran aplauso! ¡Señores de los tres años después de la Vierta! ¡Cámbale! ¡Arriba las manos nuevamente! ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Cámbale esa rueda! ¡Cámbale! 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 ¡Señores de los tres años! ¡Atrude! ¡Cámbale esa rueda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!